Betts on una apuesta hace la diferencia, sus tres apuestas para el fin de semana, Nicolás Samper. Bueno, pensemos primero en Premier League, ¿Le parece? Por favor. Vamos a hablar del partido Aston Villa-Chelsea. Sí. Yo no sé cuánto queda de ese juego. Entonces, ¿Qué haces? No tengo idea. Lo único que sé. Es que Edmond Fernández no juega. Lo operaron. Buenísima. Dios mío. Oli Watkins hace gol. ¿Y entonces? Esa es mi primera apuesta. Segunda apuesta. ¿Me parece? Segunda apuesta. Tottenham Hotspur Arsenal. Eh. Clásico de Londres. Mire. Gana Tottenham. Mire. Hermoso. Y pone hermosa la Premier League. Tercera apuesta. A ver. Deportivo a la vez Celta de Vigo. Empate. Empate. Bueno. ¿Cuáles son sus tres apuestas que harán la diferencia para usted, Andrea Guerrero? Vamos a invitar a nuestros acompañantes en el canal de YouTube de Antena 2. ¿Le parece, Baraguera? Aquí están conectados. ¿Alguna apuesta que haga la diferencia? Listo. Muy bien. Ya se acabó la catarsis. No importa, descárguense todos. No, ahí sí. Dale, dale, que se descarguen. Un hincha de Santa Fe me escribió. Hay que descargarse. ¿Eh? Un hincha de Santa Fe me escribió. ¿Qué dijo? Andrés Rojas. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Parece que fuera el programa en la jugada embajadora. ¿Y del León qué? Ya vamos, señor. Por eso. Calma. Andrés Rojas. Andrés Rojas. Pero. 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 Es que con ese apellido, ¿cómo no va a exigir que se hable de Santa Fe? En lo mínimo. Ahora, podríamos dedicar la segunda hora al partido Santa Fe Inter de Palmira, pero pues. Santa Fe está melocia crucero. No mate al mensajero. No, no, estoy diciendo que la verdad no vi el partido. ¿Quién vio aquí que alguien lo tuvo que haber visto, ¿no? No, yo no lo vi. Santa Fe Inter de Palmira. No lo vi. Golazo de Dani Moreno. Ah, bueno, bien. ¿Cómo fue el gol? Golazo de Dani Moreno. ¿Cómo fue el gol? Se equivocó. ¿Eh? Y la puso en un ángulo. No. No, no se equivocó. Ojo que ese buen jugador le falta. Sí, pero bueno, ya empezó a meterla. ¿Cómo? ¿Cómo? La pelota, hombre. Las tres apuestas que hacen la diferencia, Andrea. Muy bien. En tenis, juega Zitzipas. Juega Zitzipas. Zitzipas a las cuatro de la mañana. ¿Va a madrugar? No. No, yo sí dije, pero ¿qué va a pasar? Todavía no he entrado en el momento en el que madrugo a las cuatro de la mañana, pero sí puedo decirle que en este caso, hablo en masculino, Zitzipas juega contra Monteiro. No sé cuál es Monteiro. Tiago Monteiro, claro, él vino aquí a Barranquilla, Copa Davis, jugador de dilatada carrera, de polvo de ladrilla y un pasador, pero ahí Zitzipas en dos Zitzipas. Atención de una vez rapidita. Y la otra, pues la fecha el domingo. Me parece dificilísimo el tema de la fecha el domingo, entonces le voy a decir que Millonarios va a ganar la boya a Cachico. Sí, ok. ¿Para usted se quedan los ocho o entra alguno y sale otro? ¿Sabe que yo veo regular a Lonce Caldas? Y creo que esa es la otra apuesta, Lonce Caldas. América creo que empatan y ahí clasificaría a Lonce Caldas. Es que América también está bien regular, ¿no? Uy, está grave tal vez en América. Uy, está muy irregular. Es que por todas partes. Sus tres apuestas que hacen la diferencia, querido Pacho, recordando eso sí, que Berson trae el reto millonario, hombre, es una belleza, porque son 20 preguntas, inicia con 500 millones de pesos en su bolsillo. ¿Se lo puede llevar todo? Haga su primer depósito en betson.co y juegue ya. Berson, una apuesta es la diferencia. Mi primera apuesta, Colombia le gana hoy por más de dos goles a Venezuela, campeonato sudamericano sub-20, femenino. Segunda apuesta, se quedan los que están en la fase de clasificación de los ocho, ¿cierto? Sí. A pesar del esfuerzo que va a hacer el Medellín. Y mi tercera apuesta es de Nacional Deportes Tolima. Tolima, vuelve por las suyas y seguirá diciéndole a Nacional que marca la diferencia. Mire, sus tres apuestas que hacen la diferencia, Balaguera. La primera tiene que ver con la carrera de los libertadores que se va a hacer en Duitama, una carrera tradicional, este primero de mayo. Running. Regresa running, sí, señor. La segunda tiene que ver con running también, y es que este domingo se realiza en Madrid la Zurich Rock and Roll Running Series. Hay presencia de varios colombianos en la categoría aficionada, y obviamente contaremos su historia en el próximo episodio de A las carreras. Y la tercera obviamente tiene que ver con el fin de semana con Santa Fe. Como hincha de Santa Fe espero que todo salga muy bien para el equipo el domingo a las cinco de la tarde. Mire usted, ¿qué dicen nuestros acompañantes en YouTube en el canal de Antena 2? Dice Leo Bondi, mi apuesta gana el Cali y América, pero clasifica Medellín afuera el once. Dice Santiago Valencia, reportando sintonía desde Florida a Estados Unidos. Mateo Zuluaga, mi apuesta en Millos, mantiene el arco en 0-1-90 contra el Chico, y vaya si me arriesgo. Guillermo Martínez, millonario de escampeón. Dice Sebastián Vera, Cali va con toda. Bueno, marcará Lucho Díaz contra el apuesta, habrá más de dos goles en el partido con el reto millonario Betson. Puedes ganar hasta quinientos millones de pesos respondiendo veinte preguntas. Haz tu primer depósito en Betson.co y juega allá. Betson, una apuesta hace la diferencia. Este programa es presentado por Betson. Una apuesta hace la diferencia.